Héctor desde muy temprano cultivó su talento para el teatro y en las funciones del Café Concert disfrutaba con sus características e improvisaciones para presentar los números a ella la presentó cuando aún estaba en la panza de su mamá el baile lo disfrutó tanto entonces como ahora es por eso que quiso rendirle su personal homenaje con lo mejor que sabe hacer la danza con ustedes Virginia Arispe yeah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo, Vicky!